¡Hola a todos de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy me paso por aquí para traeros las compras de este mes de agosto. Espero que tengáis muchas ganas de ver cositas nuevas. Yo estoy deseando de empezar a hacer funcionar estas cosillas y que vosotros me comentéis abajito en los comentarios qué queréis ver en próximos vídeos en primer lugar. Así que, sin demorarme mucho más, ¡comenzamos! ¡Vamos a comenzar este vídeo con productos que ya tenéis un vídeo en el canal! Productos que ya habéis visto en acción, como son los últimos productos que he adquirido en Mercadona. Se trata del Serum Hidrata, del bronceador de la última colección que sacó Mercadona a la venta, que es la de Amazonia, si no recuerdo mal, y el... lo diré, el tinte de mejillas y labios, que me queda ahí un poquito en stand-by, que no sabía cómo se decía el nombre del producto. Como os decía, este es el Serum, que ya lo habéis visto. Lo tengo ya utilizado porque ya he empezado con él. Ya sabéis que el tema tratamiento es difícil de decirlo en un primer... en una primera toma de contacto. Como veis, lo llevo ya por la mitad y tengo que decir que me está encantando. Me está gustando muchísimo. Lo estoy utilizando mañana y noche y de verdad, ya que estamos, os hago una especie de mini reseña que hidrata la piel, no la recarga, la deja suavecita y bueno, en fin, la hidrata como es su verdadera función. Así que de verdad que me encanta. Lo he metido en su cajita, bueno, pues para enseñaroslo por aquí, pero paso rápidamente el tinte de mejillas y labios, que ya visteis que lo estuve utilizando en el vídeo, que si no se me olvida, lo pongo abajo en la caja de información, que en esta ocasión, como son vídeos míos, pues sí que os lo voy a enlazar, ¿vale? Y por último, el bronceador, que también lo estuvisteis viendo en acción en ese vídeo al que os remito, ¿vale? Este es su aspecto y si no habéis visto ese vídeo, ya os digo, abajo en la caja de info lo vais a tener por si queréis echarle un vistacito, ver qué tal es el tono, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Y ya me paso directamente a cositas de Oriflén. En cuanto a Oriflén, tengo que enseñaros que me he cogido tres cositas, dos novedades, que yo sé por ahí que algunas tenéis ganitas de que vuelva a subir vídeos de productos de Oriflén. Ya os haré un vídeo también, concretamente, para explicaros el motivo de por qué he dejado de subir vídeos específicos de Oriflén. Creo que os debo una explicación ante eso. Pero, obviamente, sus productos yo los sigo utilizando, sigo comprando, no me he ido de Oriflén, sigo con la marca, así que, por supuesto, sigo consumiendo sus productos. Y prueba de ello es que he repuesto este serum que a mí tantísimo me gusta, que es el anti-edad. Es un serum que para mí es de los mejores, sinceramente. Es cierto que es para pieles más maduras, más de avanzada edad, pero podemos utilizarlo a partir de 35, 30, 35 años en adelante. Y yo ya lo he estado utilizando anteriormente, me ha ido y me ha funcionado súper bien. Es bastante ligerito, es al igual que el anterior que os he enseñado, de los que no recargan la piel, no son texturas pesadas y la piel lo recibe con alegría. Contiene ácido hialurónico, minerales, aminoácidos, en fin, la verdad es que es un serum muy completo, además huele genial y, ya os digo, su textura ligera ayuda a extenderlo y que se absorba muy fácilmente. Y prueba de ello es que lo he vuelto a repetir. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí y ahora lo guardo. Y dos novedades, ¿vale? En este caso me he cogido la esponjita nueva de carbón activo para aplicar los productos fluidos o en crema para base de maquillaje, contorno, o sea, corrector, etc. Y por otro lado, la base de maquillaje in acción, ¿vale? Para darle tutel. Es decir, es una base de maquillaje que podemos llevar al gimnasio, que podemos llevar al trabajo. Es una base de maquillaje para alto rendimiento, por así decirlo, ¿vale? Como para un día a día, para estar con ella prácticamente a diario. Contiene factor solar 40 y la verdad es que me parece que está súper completa. Ya sabéis que siempre que llevan factor solar os lo comento, porque eso significa que está... Es un producto muy completo. Me la he cogido en el tono medium beige, ¿vale? El botecito, aunque lo veáis pequeño, es de 30 ml, como viene siendo habitual, pero la voy a estar probando, la voy a estar poniendo a prueba durante una semanita o cosa así aproximadamente. Y próximamente, valga la redundancia, os voy a hablar de ella. O haré un vídeo o cualquier... No sé, sí, haré un vídeo. No sé si a lo mejor una reseña, no sé si un poniendo a prueba. Y pues ya veremos a ver si cumple todo lo que promete y qué tal me funciona. Y la esponjita, más de lo mismo. Estaremos probando las dos cositas. Esto es lo que me he cogido de Oriflaine y ahora pasamos a productitos de Vita 33. En Vita 33, sobre todo, hice el pedido por una vela que me están llamando muchísimo la atención y que tengo muchas ganas de probar, como son las de la marca Book & Glow. En Vita 33 me he cogido una, pero bueno, ya que estamos, también os enseño la que me he cogido en Maquillalia, porque bueno, como es de la misma marca, pues os enseño que me he cogido una en Maquillalia y otra en Vita 33. Pero la enseño juntita. Se trata de estas dos, que son edición veraniega, edición de verano, creo que están a punto de agotarse, por lo tanto, si tenéis interés en estas velas, es decir, estas concretamente, el verano perfecto y casa junto al mar, junto con otras tres o cuatro que hay de edición de verano, id corriendo, tanto a Maquillalia como a Vita 33, porque si no, no las vais a encontrar, porque ya se retira. Eso lo han estado durante todo el verano. Y la marca ya estaba diciendo que la iban a retirar. En este caso, la casa junto al mar fue la primera que me compré, que esta fue la que pedí a Vita 33. Estoy deseando de encenderla. Huele que es una auténtica maravilla. Es que la tenía ahí, y aunque estuviera cerrada, me encanta. Huele genial. Son velas de soja, de cera vegetal, son totalmente naturales, huelen que a una auténtica maravilla cerrada, espero que encendida, que no he querido encenderla hasta hacer este vídeo, para, bueno, pues enseñaros las nuevitas, y impolutas, e impolutas, pues, espero que huelan igual de bien. La de casa junto al mar, huele a un lugar donde refugiarte al calor, leer a la sombra, y dejarte llevar por el suave perfume de la Oigo, junto al vaivén de la ola. Es un aroma fresco, pero intenso. Algo frutal, huele como a algo náutico, en plan acuático, la verdad es que, no sé, me gusta un montón. Y el verano perfecto, como bien se puede ver en la etiqueta, es algo más frutal, más fresca, más, eso, más frutal, más veraniega, y también huele de maravilla. Es que me recuerda a chucherías de platanito, a chucherías, no sé, a fruta. Dice en la descripción que es como una canción de notas tropicales que habla de días infinitos, alegría, pies descalzos, y todo lo bueno del verano. Tengo que decir que me parecen lo más, tanto lo que vienen siendo las descripciones, como el envase, la estética, digamos, de la vela, y, bueno, esto no es una colaboración, ni mucho menos, pero es que me ha encantado, y, de verdad, pues tenía que enseñaroslo y recomendarlo. y, bueno, pues eso, por ahí, de Book & Glow, en cuanto las pruebe y vea qué tal funcionan, encendidas, seguramente, si me gustan, por supuesto, me haré con más, porque soy la loca de las velas, ya lo sabéis. También, en Vita 33, me cogí varias cositas de Catrice que tenía el ojo echado y que quería probar, como, por ejemplo, este spray para sellar el maquillaje, que también lo podemos utilizar para antes de ponérnoslo, que es el Prime & Fine, es decir, al principio y al final, lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. El botecito, pues, sinceramente, es un poco pequeño, me lo esperaba un poco más grande, pero contiene 50 ml. Si funciona bien, pues, nada, habrá que hacerse con otro y listo. Es un spray, pues, que ayuda a sellar el maquillaje, a prepararlo y a refrescarlo. Así que nada, lo estaremos probando, al parecer, tiene formato spray, formato bruma, y nada, a ver qué tal. Como sabéis, siempre ponen muestrecitas y me mandaron la de crema de rosa, que es de Elizabeth, de Martina Gerhardt, perdón, ¿vale? Es esta de aquí, que por supuesto, pues, viene aquí lo que es la muestra, lo que pasa que viene muy, muy fancy, es esta gama, ¿vale? Y esta sería la muestrecita, es una crema, si no recuerdo mal, de día, ¿vale? Contiene aceites esenciales, al parecer, dice, que es una crema, así, hidratante, para pieles sensibles y secas, ¿vale? Contiene aceite esencial de rosa. Son productos 100% certificados dermatológicamente, así que, bueno, pues nada, la estaré probando. Y también esta de la línea Fit de Yaya, la de Baltic Home Spa Fit, ¿vale? Que es la que huele, si no recuerdo mal, a mango, ¿vale? Es del 95% de origen natural, vegano, y es con una fórmula ligera, oxigenante y hidratante, ¿vale? Así que, a ver qué tal. Crema facial de fórmula ligera, dice que se utilice antes del maquillaje, así que, pues nada, la estaremos probando antes del maquillaje, algunas que otra vez, para ver qué tal prepara la piel. También, Decatrice, me hice con estos dos coloretes a los que le tenía ganas desde hace tiempo. Uno de ellos es el Blast Box Water Sweet Proof, es decir, es resistente al agua y Sweet Proof, no sé exactamente qué era. Pero bueno, en el tono 050 Burgundy, ¿vale? Es un tono, la verdad es que para la temporada que nos viene, me parece que está estupendamente. Un tono, lo voy a swatchear con vosotros, ya veis que está completamente nuevo, al menos este, el otro sí lo he utilizado. Es un tono, pues eso, como borgoña, marrón oscuro, tirando a berenjena. Súper bonito. Ya os digo, este no lo he probado. Y luego, este, que es el de la misma línea, Blast Box, pero concretamente, de la Glowing Multicolor. O sea, que da luminosidad y es, o sea, que contiene varios colores. Es como también iluminador, ya veis. Es el que llevo hoy, este que llevo por aquí, ¿vale? Es un tono melocotón, muy bonito, tiene como un ligero satinado y la verdad, quizá, en el envase no se nota, ¿vale? Pero es un tono precioso, que la verdad, con el maquillaje que llevo hoy, este de aquí, es un tono, ya veis, súper, súper bonito. ¿Vale? Y es el Dolce Vita 010. La verdad es que este me ha encantado, ya veis, que queda precioso en el rostro. Otra cosa que también llevo puesta hoy, es en la línea de las pestañas inferiores, ¿vale? Y la he hecho con este lápiz de Essence, de el Cajal Pencil Eyeliner. Es en el tono 25 Feel de Maritime. Feel de Maritime. ¿Vale? Y, bueno, tenía ganas de probar tanto los delineadores como los, o sea, los delineadores de labios como los delineadores de ojos. Y, bueno, pues me he cogido este tono, aunque me quedé con las ganas de coger un azul marino, un azul, no, un azul clean, azul así, potentorro, que era precioso y no me lo cogí, pero, bueno, en el próximo pedido seguramente sí que me lo coja. Es un verde agua monísimo, la verdad es que me encanta y se difumina estupendamente. Me lo he puesto tanto en la línea de agua como por fuera, lo he difuminado un poquito y la verdad es que queda precioso. Así que es bastante cremoso, no araña para nada y me ha gustado un montón. Hay veces que no utilizo los productos por haceros vídeos de primeras impresiones, pero también es cierto que cuando hago este tipo de vídeos en plan compra, me gusta un poco hablaros de ellos. Entonces, por eso mismo a veces no lo utilizo, pero creo que voy a empezar a utilizarlo y no guardarlo porque es que al final me puedo tirar semanas sin utilizarlo. También cogí esta brochita de Essence para ya rellenar pedido más bien que es la Eye Blender Brass. Dice que es una brocha para sombra de ojos con cerdas más suaves para mezclar y difuminar unos o varios colores de sombra. Consigue una delicada mezcla de colores y un acabado perfecto. La he sacado ahora mismo ahora mismito de su plástico. No la he lavado por lo tanto quiero lavarla. Quiero empezar a ir descartando algunos pinceles que tengo desde hace ya bastante tiempo que están ya despeluchados o que están ya feos e ir reponiendo. Así que por eso me cogí este que por cierto es precioso como veis tiene el mango en blanco y la virola en oro rosado. Bueno, no, es más, sí, en oro rosado. ¿Vale? Y lo que viene siendo el pincel es el típico de difuminar. ¿Vale? Es el típico de difuminar. Así que nada, para el tema es que le ha quedado pegamento aquí y estoy intentando quitárselo. Pero lo dicho, que es para eso, para difuminar la cuenca por ejemplo o la esquina exterior en fin lo que se tercie, ¿no? Ya sabéis que los pinceles los podemos utilizar para lo que mejor nos convenga o mejor veamos nosotros. Así que lo dejo fuera para empezar ya a lavarlo y utilizarlo. Vale, pasamos a Maquillalia. En Maquillalia, como he comentado, me cogí una de las velas de Bukan Glow y también estuve cogiendo algún que otro, algún aroma de The Fruit Company. The Fruit Company es una marca que a mí me fascina para velas, micados y aroma en general. ¿Vale? En este caso lo único que cogí fue micado porque, bueno, lo necesito ya que el que estoy tengo en uso ahora mismo se me está terminando. Y lo he probado prácticamente casi todo. ¿Vale? Me falta por probar el de manzana verde, he probado el de melón, el de fresa y nata por supuesto y ahora el de mango. O sea que me queda por probar también el de mora, el de cereza y algún que otro más que no recuerdo porque tienen bastantes aromas. Ahora han cambiado su envase. Antes era como en un tarrito alargado y ahora viene tal que así que es como más redondito por arriba. La verdad es que es súper elegante, me gusta y ya sabéis que se caracteriza un poco por sus packagings muy divertidos, por sus frases me derrites el corazón y es de sorbete de mango. Tiene una intensidad alta que lo pone por aquí, dura 60 días, no contienen alcohol y son elaborados con extractos naturales. Eso es lo que más me gusta, que no son químicos y duran muchísimo. Yo me puedo tirar perfectamente dos meses con ellos, sin embargo, ahora tengo uno y me ha durado tres semanas aproximadamente. Así que, de verdad, me encanta. Y siempre la recomiendo. Ya sabéis que en productos terminados os hablo de esta marca y en Halls también, como ya veis. Y de la misma marca, para que veáis que me encanta, me he cogido también de plátano, ¿vale? De este aroma de plátano su jabón de manos, que es la peculiaridad que tiene, que viene en formato espuma. Últimamente estoy con los geles de manos para el lavabo en formato foam, en formato espumita, que ya, como trae su dosificador, por aquí ya sale lo que viene siendo la espuma y el liquidito está aquí abajo, ¿no? Entonces, aquí dice Siempre serás mi amor platánico. Siempre serás mi amor platánico. Es una mousse de manos y nada, pues eso, contiene aloe vera, por lo tanto no nos va a resecar en exceso y dice que tiene un dosificador gel en espuma, en fin, lo he dicho, ¿no? y que es totalmente natural. Y me encanta, tengo ganas de empezar ya con él. Las muestrecitas que me vinieron en Maquillalia son la misma cremita que me ha venido en Vita 33, la ligera de Baltic Home Spa de la línea Fit de Yaya de Mango y por otro lado y por otro lado de la línea Kyberry de antioxidante la de Día protectora y suavizante de factor de protección 10. Así que, bueno, esta ya ha venido varias veces así que juntaré las que tengo y para ver si me da para algunos días más, ¿no? La puedo mantener un poquito más en el tiempo. Y por último de Maquillalia si no me equivoco este contorno de ojos lo he visto a muchas compañeras y todas hablan maravillas de él he visto muy buenas reseñas he leído ya os digo maravillas de este producto y tenía muchísimas ganas de probarlo. Es el contorno de ojos nutre y rejuvenece es de aceite de aguacate y agua de rosa nada más que la composición ya me llama la atención ya que mi contorno de ojos es bastante sequito la verdad. Si no lo hidrato y lo nutro correctamente suele tender cuando me maquillo a crearme textura ¿vale? Y normalmente se suele cuartear así que bueno esas voces que estáis escuchando perdonad es mi hermano que se vuelve loco con la Play si tenéis hijos adolescentes espero que me comprendáis yo no he hijo pero bueno como si lo fuera y nada pues lo he dicho que eso y es una crema de contorno de ojos que nutre y rejuvenece y bueno pues nada lo estaremos probando estoy deseando dice que es para el cuidado de los ojos altamente nutritiva está enriquecida con agua de rosa manteca de carité aguacate y aceites de oliva para ayudar a rejuvenecer las capas superficiales de la piel en el área de debajo de los ojos mejorando su luminosidad la fórmula es ligera y de rápida absorción dice que brinda protección antioxidante hidrata la piel y ayuda a restaurar su radiante tono natural está indicado para deshidratación y mantener una piel sana contiene también cafeína en un porcentaje del 5% así que nada pues ya os digo lo estaré probando vale venga vamos terminando que ya me está avisando la cámara hemos pasado de los 20 minutos que eso tiene muy buena pinta aunque bueno lo que viene siendo el formato es así de tarrito como veis es gigante es enorme porque trae 50 mililitros y la verdad pues nada para hacer un contorno de ojos trae muchísima cantidad porque normalmente trae unos 15 mililitros como mucho así que a ver ya para finalizar en cuanto a productos así de tiendas de ciertas tiendas así más conocidas esto sería todo pero sí que os voy a enseñar que me cogí la revista L el mes pasado vale bueno a lo largo de agosto a primero creo que fue a primero de agosto cuando me la cogí me cogí como veis la grande que trae este aspecto y traía este producto de aquí como ya sabéis yo normalmente me cojo la revista no por la revista en sí sino por lo que trae de regalo es lo que a mí me desencadena el comprarla o no en este caso me compré esta por esto vale por el es un body milk scrap paste es decir una pasta del cuerpo esfoliante vale o sea un esfoliante corporal en pasta veremos a ver qué tal porque en este tipo de esfoliante nunca lo he utilizado y es de la línea ritual of karma esta línea yo todavía no la he olido ni la he probado ni nada por el estilo así que nada pues estaré dice que es una talla es una talla de viaje vale no es la talla real digamos aún así la veo bastante grandecita trae 100 ml así que está genial y dice también que es para pieles sensibles así que pues interesante la verdad eso por ahí ahora ya para finalizar os voy a enseñar como os dije en el vídeo anterior de la caja de Primor Box de la suscripción mensual que me iba a llegar una cajita vale de Look Fantastic y en este caso es porque hubo una especie de descuento o algo así que la caja se me quedó en 7,75 entonces avisó una compañera por Instagram y yo realicé el pedido rápido y veloz porque este tipo de ofertas pues desaparecen de un día para otro entonces me hice con ella se trata de esta cajita de aquí venía súper bien embalada pero obviamente pues bueno la caja de cartón ya la tiré se trata esta caja se trata de una suscripción mensual pero en Look Fantastic tú puedes pedir esa esa oferta en ese momento y cuando te llega a la caja te dan la opción de meterte en tu cuenta vale vas a suscripciones y la elimina entonces ya al mes siguiente no te la envían y es una opción para probar esas cajitas puntuales que nos gustan en este caso obviamente yo pues me hice con esta porque me interesaban dos de sus productos y bueno pues me pareció buena opción por 7,75 el poder disfrutar pues todos los demás que contiene y os enseño vale que viene tal que así trae una revistita lo veo una maravilla porque aquí nos vienen ideas de cómo utilizar los productos algunos de ellos nos vienen pues no sé en conjunto pues todo lo que trae en fin nos viene pues ciertos ejemplos de cómo utilizar y para qué sirven algunas cositas en fin productos próximos o productos interesantes por descubrir no sé la verdad es que está genial y y bueno pues aquí viene el contenido que es lo que nos interesa en este caso así que nada os enseño nos viene una especie de mascarilla acondicionadora para dar elasticidad parece al cabello fino al pelo fino y no sé por dónde yo creo que fue por aquí atrás que yo leí que hay que ponerlo previamente a lavarnos el pelo así que pues la estaré estaré buscándolo no primero por internet y luego ya para ver y darle un uso correcto vale así que esta sería vamos que se ha recalentado la cámara vamos terminando y vamos que hoy estaba comentando sobre la mascarilla esta es de Philip Kingsley creo que se dice pero bueno esto por aquí los dos productos a los que yo le tenía muchísimas ganas de esta cajita serían este este pintalabio esta es un labial líquido mate vale el mid mate Huggies y es de la marca The Balm es una mini talla por supuesto y me encanta es el que llevo ahora mismo aplicado no me he podido resistir a probarlo soy así de ansia viva yo me acaba de llegar digamos la caja que me llegó ayer la abrí en el momento no me puedo esperar y ya me estoy poniendo hasta el labial no tengo remedio la verdad y es en el tono sincere vale así se escribe sincere lo dejaré por aquí escrito vale en la pantalla pero tal cual se dice vale sincere que es como pues sincero sinceridad algo así ¿no? vale y os quiero hacer un swatch pero no sé cómo vale pues lo voy a poner por aquí pero ya os digo que tal cual lo veis en los labios un tono natural precioso entre marrón este de aquí vale muy bonito la verdad y si pones y si pones una finita capa es súper cómodo no notas que lo llevas puesto la verdad es que me está gustando sí señor y la otra el otro producto vale que tenía ganas de probar es la piedra guasha vale guasha creo que se dice se escribe gu y guá guá guasha vale es decir con un guión entremedia y luego s-h-u-a creo que se escribe así de todas formas lo busco y yo lo escribo pero es de la marca glob vale y en este caso a ver qué tal tengo que informarme empaparme leer bien la información de cómo utilizarla de los beneficios porque se puede utilizar tanto por este extremo en plan de así vale así como reafirmando hacia arriba siempre movimientos ascendentes y también por el extremo digamos este de aquí el de abajo que podemos utilizarlo para por ejemplo las mejillas para la frente para arriba también en fin de muchas formas así que ya os digo que me intentaré empapar de todo y próximamente si queréis pues me decís en comentarios y grabo un vídeo utilizándola pues bien con una mascarilla o cualquier cosita así y pues nos damos un una especie de spa junta también este serum de de medic age vale que es un serum anti edad supongo con ácido hialurónico y es pues para darle luminosidad a la piel un poco de hidratación en fin no tengo claro para qué sirve pero me imagino que es para eso según pone aquí de todas formas ya os digo lo buscaré y miraré información y tal para utilizarlo como se debe por otro lado tenemos aquí un shampoo que es de la marca Sacha Juan creo que se llama no se lo pone por ahí arriba y es voluminizador es un shampoo que nos ayuda a aportarle volumen al pelo a mi la verdad es que no me hace falta mucho pero pues lo estaríamos utilizando a ver que tal y parece ser que huele a bruma oceánica vale oceán mist no se contiene 30 mililitros así que para probar yo creo que bien y por último un esmalte que yo tengo ganas de utilizarlo y seguramente me lo ponga en los pies quiero ya quitarme el tono naranja que tengo vale porque ya el verano como que que ya está llegando a su fin desgraciadamente o por fortuna según las temperaturas que estamos teniendo porque madre mía que calor y que verano hemos pasado ya os digo este de aquí es de la marca L'Oxygen creo que se llama o algo así y es el Nail Berry el Oxygenated Nail Lacker o sea es una laca de uñas oxigenadora o oxigenante algo así así que por eso lo de L'Oxygen me imagino que la marca es Nail Berry pero bueno es que no sé no la conocía así que no tengo ni idea es en el tono Candy Floss que lo pone ahí muy pequeñito aquí arriba vale así que en el 202 y pues es un tono súper natural muy para diario muy mono la verdad es que sí y creo que me combina súper bien con las nuevas uñitas que me he puesto ahora mismo así que creo que sí que va a caer y que me lo voy a poner en los pies y ya estaría esto sería todo este que hay aquí el champú que ya os lo he enseñado la caja está totalmente vacía solo trae el relleno que venía con ella así que ya estaría pues esto sería todo por este vídeo ya me contaréis que os apetece ver próximamente en próximos vídeos me haría ilusión hacer un vídeo de preguntas y respuestas no sé si a vosotros os apetece pero si os apetece decidme abajo dejadme en comentarios qué pregunta queréis que os conteste una pregunta de cualquier cosa bien de maquillaje personal no sé de lo que queráis de mi vida o de no sé de lo que queráis ¿vale? y pues estaremos haciendo próximamente algo así más que no sea tan como digo tan rutinario tan como siempre hacemos en plan de haul y todo así cuadriculado no algo más pues divertido entre comillas y nada espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido para conocer nuevos productos y bueno si ya los conocíais pues decidme abajo cuáles son vuestras compras con qué productos habéis caído vosotros este mes pues para también darme ansia a mí que yo también pues suelo comprar como estáis viendo de otras personas y por supuesto estoy encantada de saber vuestros gustos y pues nada encantada de leeros como siempre un abrazo enorme un besazo y hasta el próximo vídeo chao